Es toda una alegría lo que le decía el señor ministro, que la alegría que yo siento es la representación de cada una de las personas que integran no solo la comunidad educativa del IPETIM 69, sino también de Colonia Carrolla, porque esto es una lucha, una alegría de haber trabajado todos en equipo, para que esto se dé. ¿Cuáles son las características del edificio? El edificio tiene 8 aulas, 2 talleres, sala de profes, batería de baños para alumnos y profesores, preceptoría, un salón interno en donde van a tener las actividades y nos han alquilado también el sector de costado para que los chicos puedan hacer educación física. ¿Qué falta para que comiencen las clases aquí? Y el martes vamos a comenzar todas las actividades aquí, entre mañana y el lunes vamos a trasladar todos los mobiliarios que tenemos en el otro espacio físico y vamos a ganar por aquí. ¿Los bancos incluidos? Todos. ¿Son suficientes, Diego? Sí, porque nos ha traído ahora una batería de bancos que son los que están en este momento aquí. ¿Tiene que el ministro haya desestimado el faltante de bancos? ¿Qué opinión le merece? Y no sé, él no se refería a los bancos como mobiliarios, sino como bancos de vacantes. Los bancos de vacantes. Y bueno, yo creo que hay que respetar. Nosotros estamos en la plena preinscripción de primer año y bueno, ya tenemos un curso completo. ¿Y relativamente cómo va a funcionar la escuela? ¿Sigue dependiendo del IP Team, de su cargo? Sí, tiene un coordinador, pero sigue dependiendo de allí, de la escuela madre, hasta que se desanece. ¿Cuál es la especialidad de la escuela? Industria de los procesos. Por eso hacía mención el ministro de Industria de los Procesos. Muy bien, entonces la inauguración formalmente será con un acto, tiene horario. El martes a las 8 de la mañana vamos a hacer el acto con todos los papás y todos los que quieran venir y acercarse por la escuela, están invitados a conocerlo.